Muy bien, inclusive trajeron la planadora, pero hasta ahí nada más, ese trabajo cuando mucho habrá durado 8 días, de los cuales ahorita en las condiciones que está, está pésimo, un vehículo chico se queda, han pasado, se han caído los motociclistas, los carros se les rompen las piezas, ustedes pueden ver cómo está aquí amontonada la gravilla, el pozo de absorción no funciona, toda esta calle, el mal estado en que se encuentra, la calle 22, ahí hay varias tomas de fugas de agua, hay como, si mentira hay como 6 o 7 fugas de agua ahí, no salen a borbotones, pero sí es un flujo constante que hay, entonces, vea, los niños cuando pasan a la escuela se tienen que mojar, meter entre el lodo, las madres de familia también, o sea, no podemos pasar por esta calle, ahí tienen su pobre casa, yo para entrar me tengo que pasar por la Pedro Moreno, o me tengo que pasar por la calle Bravo y venir por la Colosio, para llegar aquí a la casa, entonces, los carros todos se están oxidando, todos están llenos de lodo, y todo está aquí hecho un desastre, se le ha avisado a las autoridades, han venido otros medios informativos, de la prensa, de la TV, y hasta ahorita no tenemos, no tenemos respuesta a todo este caos que estamos viviendo, se ha tratado de hablar y todo, pero no, esa vez que vinieron el ayuntamiento, trajeron ingenieros civil, ingenieros topógrafos, hicieron medición de calles, y vino como 20 personas vinieron del ayuntamiento, que están trabajando, nada más le vuelvo a repetir, nada más aplanaron, rompieron, emparejaron, y se fueron, y hasta ahí quedó, y ya no han vuelto a regresar, entonces, qué va a pasar, qué vamos a hacer, tiene, le digo, tiene aproximadamente como 4 o 5 meses, ahora el diputado por el quinto distrito, tengo entendido que ya no es la persona que elegimos, sino ahora es el suplente, pero ni el suplente, ni nadie viene por acá, este, a visitarnos, estamos, como le digo, sin ofender, como le digo a los vecinos, parece que estamos viviendo en una colonia de invasión, una colonia, digamos, proletaria, aquí nosotros estamos pagando los impuestos como si fuera zona residencial, y no nos dan los servicios que requerimos, no nos dan la atención debida, para solventar este problema.